Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, quiero detenerte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Voy a hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Super, 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 super Sube, 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 sube Sube, 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 sube Quiero bien ganar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Deja de sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Voy a querer matarlo, aquí tengo la pieza Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Suba, 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 suba Sube, 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 sube Sube, sube, sube